La novela Las uñas de Dios me llevó un tiempo prolongado para escribirlo, no por ningún tipo de problema de que no querría escribirla o semejante, sino por mi trabajo que era por años o fue por años, y lo es de alguna manera aún, de corresponsal de prensa en varios países. Las uñas de Dios, sin embargo, se refiere a un solo país, a Cuba, y se refiere a gente humilde, normal, corriente, que ha vivido por años una situación determinada y han hecho cada cual lo que ha podido o lo que ha debido hacer durante esta situación que se ha prolongado por motivos ajenos a la voluntad de la población cubana. Los cubanos, los personajes que están ahí, son gente, ya les digo, cotidiana, que han tenido problemas extraordinarios. También hay un punto que yo quisiera reflexionar en esta novela, y es que la individualidad de la gente es respetada, la individualidad es respetada por sobre a metas colectivas que se puedan tener, si no hay una individualidad fuerte que apoye a esa colectividad, a esa manera de comportarse colectiva, no vienen bien las cosas o no pasan bien las cosas como deben de pasar. Realmente, de todas maneras, esta novela no es una crítica, no está hecha crítica, ni está puesta al servicio ni de opositores, ni oficialistas, ni nada de eso. Es una novela simplemente común, como sus personajes. Muchas gracias.